La actriz americana Y estamos con este concepto De tener que incluir A todo tipo de espectro de personas En sitios públicos Y en el mundo del espectáculo A ver, yo creo que aquí hay dos cosas Una es, me parece fantástico que esta chica Esté súper contenta porque ha ganado un Emmy Porque seguro que es buena actriz además Me parece fantástico que se quiera A sí mismo, porque es que lo más Necesario del mundo es quererse a uno mismo Seas como seas, seas gordo, flaco Seas alto, bajo, seas bizco Seas guapo Pero también ahora parece que Por ejemplo Se han inventado los actores negros hace dos años Lleva habiendo Hace muchos años, grandes actores Negros Ganadores de Oscar Creo que el primero fue Sidney Potier Pero bueno, tenemos ídolos nosotros Como un Samuel L. Jackson, como un Dengel Washington Como un Morgan Freeman Actores negros que han hecho grandísimos papeles Que parece que ahora también todo se reivindica Como ya era ahora, no, ya era ahora no O sea, que había papeles de Buenísimos para gente negra hace muchos años No es ahora que ha llegado la época Quizás sí que el tema de la gordura Sí que ahí era más raro, ¿verdad? Quizás eran siempre papeles muy cómicos Como Chris Farley Que era como, ah, eres gordo Ah, eres un cómico, ¿verdad? Pero en el tema, por ejemplo, de la raza hostia Yo creo que parece que se ha inventado, ¿no? ¿Qué te parece este speech? Salva No lo he escuchado Entiendo que estamos en un momento de reivindicación Casi constante por casi cada cosa Pero estoy de acuerdo con lo que dices Al final, unas figuras mediáticas más importantes En Estados Unidos es ópera, ¿no? Y es una figura que Digamos que no sería el canon de belleza impuesto en los 90 O sea que entiendo la parte que dice Hostia, estoy ganando esto Se está reconociendo una cosa que es verdad Que seguramente en algún momento no ha sido así O no se ha valorado igual Pero vale, ok Ya está Sí, sí, sí No sé, es lo que decías tú Al final ha habido muchas actividades Y seguramente tendría que haber Y seguramente se han metido muchas barreras A muchas otras que lo merecían Por temas raciales, ¿eh? Porque eso hemos visto que ha pasado Pero en el momento en el que estamos ahora Yo creo que es un momento más de disfrutarlo Y de realmente aplaudir la diversidad Más que reivindicarla constantemente Y tú, Albert, ¿qué te parece? ¿Te parece que sobra un... Que es reiterativo O entiendes que es un momento de reivindicación propio Y decir, oye... No, yo creo que en este mensaje en concreto Tiene su cabida Tiene hasta... Puedo llegar a empatizar y entender Que en un momento dado pues ella diga Hostia, lo que dices Tú, ¿no? Que quiera decir al mundo Que está orgullosísima de cómo es Y que alguien como es ella Haya podido triunfar Y hablando con una cosa Que también es verdad Que no tiene que ser fácil Ya no lo son los Estados Unidos En cualquier sitio Ser el negro gordo Claro Dudo que tú Siendo de niño Entiendo que esta chica siempre era así Bueno, y el blanco gordo tampoco Para triunfar en Hollywood Una persona gorda De decir Hostia, es que yo voy a ser una estrella de Hollywood Que digas Es imposible Porque no estoy mazado ¿No? O no Eso sí que lo entiendo perfectamente Yo es que separaría Insisto Yo el tema racial Coincido con vosotros No lo acabo de ver Porque negros Y blancos Y amarillos Y... Y... Sí, que asiáticos Llevan triunfando muchos años Y grandes ídolos Sí, pero seguro Y yo sí que creo que Percentualmente Hay una brecha Seguro, seguro Bueno, pero eso es porque En Estados Unidos Negros no Pero asiáticos hay menos Que claro También es una cuestión De cuánta gente ¿No? Y la parte de la gordura Yo creo que ahí es donde está Posiblemente lo que más Pueda privar a mucha gente De aparecer Simplemente una cosa Que has dicho eso Ahora continúas Simplemente para Para que si no se me olvidara Que es el tema de Pensamos que el cine es Hollywood No, no Es que en India Hay cine de indios Y indios De Bollywood Que hay mucha pasta En Asia Hay cine japonés Hay cine coreano Mira cómo nos está invadiendo ahora Y no Y no Y tienen cine Donde el 95% De los actores Son coreanos Chinos Japoneses De cada país Sí, sí Es que tampoco Que a veces parece que Hollywood Tiene que ser como Oye, es que es la meca del mundo Bueno, pues a ver Cada país Normalmente Tira por lo que tiene En su población Es que hay gente opinando De cine Simplemente quería decir eso No, no Y tienes toda la razón Hay gente opinando de cine Y de representación de razas en cine Y el único cine que ve Es Hoy en día Gracias a Dios Lo que ve a través de la suscripción de Netflix Que es el cine Principalmente Que viene de Lo que miras tú, ¿no? No, perdona Yo Ahora que miras la novel Porque se ha muerto ahora Se ha muerto Jean-Luc Godard Una pregunta salva De Jean-Luc Godard ¿Cuál dirías que es su mejor película? Para mí Para mí Esa es la pregunta La mejor es una canción De De Los Amigos de las Arts Que se llama Jean-Luc Y que le rendía homenaje Eso es lo que tengo que aportar A la novel Aquí Vale Qué vergüenza Que no estás pasando ahora Y tú, Albert Como fan del cine Para ti La mejor película de Jean-Luc Godard La misma que la tuya Pues mira Te voy a sorprender Hostia Yo me sabía una Al final de algo Espérate Que la Al final de De escapar Ah, bueno Es buenísima esa Muy buena Y en primero de eso Y cuando al final sale Chris Hemsworth De Thor No, no sale ahí Esa no estaba vivo Esa no estaba vivo Seguramente si era un niño Bueno Lo que decías, Albert Que lo de la parte racial Insisto Yo creo que has acertado Si eres de cine de Hollywood Pues quizás la representación Que ves de la raza negra En este caso De unos años para acá Ha ido mejorando Pero no es El equilibrio No es al 50% Pero volvemos a lo mismo Tú miras cine asiático Miras cine francés Miras cine de cualquier lado Pues verás una representación De razas mucho más variada Hay que tener estómago Para mirar cine francés Y menos mal Que cuando he venido aquí Con Damien Que nos vamos a ver La semana que viene en Sitges O sea, cuando tú miras cine Ah, vas a Sitges tú Yo siempre, hombre Con él ¿A la disco o de cine? Él va a mirar las pelis de terror De serie Z No, eso es una de las zumbis Siempre, cada año Bueno, vendréis con Damien A hacer un poco de análisis He visto varias películas Vine una vez con él Y te digo la verdad Que vaya mierda de películas Porque Lam Es malísima 10 minutos para Rosa Pero oye Que no le des esperanzas De que va a volver al podcast Porque a lo mejor Hoy hay un traspaso Niño No 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 No